En aquella noche yo unas caras y las polmeras me decían adiós, caí en la pirucha una mañana así del golfo, como golfo, bateando el feliz. En eso, primero me creció un horror, hasta una liralítica, pensión. Venía a hacer la prueba como buen campeón y sí, la hice, pero fueron al salón. Ayer se sentó en el cielo, era el gris que más podía ser Tiffany Félix, que estaba cargadado por el rotando, que nunca se había llevado con el pizarro. No, 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 nunca me he llevado, no, nunca me he llevado. No, nunca me he llevado en él. ¡Corran eso! La fecha se encontraba desde pared, no, no, sí, que no me vengas con que dos personas. Están los asistones donde ves feliz, desde donde tu vida me toca reír. El diablo me apreció con su estimación y son los dos matitos que asiguen a Dios. No, 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 no. Yo lo único que quiero es bailar un aplauso que me dé la macia de los adoros. ¡Uh! 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 ¡Oh, sí! Están los que es mi poca de emprendido, echando unos cheques en el callejón. Seguro la patrulla la manda ese tú. Por mí nos agregamos en tu sangre azul, que estás sufriendo de perdida en el barril. Que nunca se ha ido mal por el pizarra. Y que nunca comenta lo peca, nunca comenta lo peca, nunca comenta lo peca. ¡Uh! ¡LY-R геро el impizerno! ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡En la primera caer! ¡En la primera caer! ¡En la primera caer! ¡En la primera caerás a verlo!